Buenos días, lunes 19 de junio, tiempo en información con Meganoticias Veracruz. Balacera frente a base aeronaval de Veracruz deja un oficial de policía estatal muerto y dos más heridos. El estado de Veracruz encabeza la lista de muertes por altas temperaturas a nivel nacional. Para esta semana se mantienen sin cambio los precios del gas LP en el estado de Veracruz. Dicta en prisión preventiva a la jueza Angélica N. tras ser capturada presuntamente por darse a la fuga. Con gran éxito se realiza el segundo papaque de Carnaval de Veracruz por la avenida Independencia. Está usted bien informado para empezar el día.